Y eso lo habíamos adelantado. Vamos a ampliar el tema de la elección de la defensora o el defensor del pueblo. Para hoy está convocada la sesión de Asamblea Legislativa. Para esto tenemos entrevistas. Quiero darle la bienvenida en esta mañana al diputado Juan José Jauregui, que es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, que está con nosotros. Diputado, un gusto tenerlo en la VIA y a la Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Muy buenos días, Milton. Agradecido por la oportunidad y muy buenos días a los gentiles televidentes. Gracias, diputado, por acceder a esta entrevista y compartir estos minutos con nosotros. Se ha terminado y el proceso del trabajo en la Comisión Mixta de Constitución son siete los candidatos que han llegado hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para hoy está prevista la sesión que ha sido convocada y cuáles van a ser las características. Se esperaba, diputado, una reunión de jefes de bancada en la jornada anterior. ¿Se ha dado esta reunión? Bien, Milton, es como usted está señalando. Hemos concluido el trabajo en la Comisión Mixta de Constitución, siendo que en una primera oportunidad se han tenido 198 postulantes y luego de haber transitado la fase de verificación de requisitos formales, luego de haber transitado la fase de impugnaciones, verificado los méritos y la trayectoria en la promoción de los derechos humanos y haber transitado también la fase de las entrevistas, la Comisión Mixta ha elevado un informe a conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional con una nómina de siete ciudadanos y siete ciudadanas que ahora serán objeto de consideración en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Siendo que el formalismo del reglamento y de la Constitución exigen que la convocatoria tenga que ser emitida por la vicepresidencia del Estado, este hecho ha sucedido hace dos días atrás y el día de hoy, jueves 5 a horas 9, se instalará esta sesión plenaria con el objeto de poder designar al defensor del pueblo por dos tercios de los miembros presentes, tal como establece el artículo 220 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, el día de hoy, instalada la sesión por tiempo y materia, se procederá a conocer al Pleno de la Asamblea los contenidos del informe final, la correspondiente nómina para que pueda ser objeto de consideración y realizar la votación correspondiente con la pretensión de poder alcanzar los dos tercios. Ahora, con relación a la pregunta si es que se habría realizado o no la reunión de jefes de bancada que fue convocada por nuestro hermano vicepresidente, penosamente tenemos que señalar que no se ha objetivizado esta reunión el día de ayer, siendo que se ha cursado notas formales a las dos jefaturas de bancada del bloque de oposición para que puedan sentarse en una mesa de diálogo para poder ver los mecanismos por los cuales se pueda llegar a designar al mejor boliviano o a la mejor boliviana en esta altísima responsabilidad. Pero nosotros estamos optimistas, prevemos que, si bien va a ser dificultosa la sesión en algunos momentos, pero existe la vocación democrática de muchos parlamentarios del bloque de oposición, están muy comprometidos con el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, porque no debe olvidar usted que este es un mandato que asigna la Constitución a la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, nosotros en el momento que juramos como diputados o como senadores, juramos cumplir la Constitución, diciendo que la Constitución nos asigna esta responsabilidad, sería realmente un desacierto no poder cumplir este mandato constitucional, habida cuenta de que el proceso de trabajo de la Comisión Mixta de Constitución ha tenido la presencia de las tres opciones políticas, el MAS, Comunidad Ciudadana, y creemos que el 95% de los actuados han tenido la plena conformidad de los 13 miembros representantes de las tres opciones dentro de la Comisión Mixta. Diputado, y a eso me iba. ¿A qué se debe esta situación de que ahora los jefes de bancada no se presenten a esta reunión convocada por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tomando en cuenta que durante todo el proceso sí han participado y han sido artífices de todo el proceso que se ha llevado adelante en cada una de sus fases? ¿Por qué ya en esta última parte tomarán esta actitud? Penosamente estamos siendo testigos de algunos posicionamientos radicales por parte de sectores ortodoxos del bloque de oposición. Nosotros hemos sido muy cabales en el cumplimiento del reglamento. Se ha cumplido uno de los principios fundamentalmente, que es el carácter público de las sesiones de la Comisión Mixta, han tenido acceso todos los medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas que disponían de tiempo, se han apersonado por la Comisión Mixta, han existido los correspondientes veedores, los actuados han estado vinculados al cumplimiento del reglamento, la Constitución y la Ley 870. Nosotros tenemos la documentación para demostrar que el 95% de los actuados han estado validados, han estado firmados por los 13 miembros de la Comisión Mixta. Ha existido más de dos tercios, ha existido unanimidad en las decisiones que se han asumido por parte de la Comisión Mixta. Y consideramos que el último tramo, el último mediodía, el último día de la entrevista para luego emitir el informe final con la nómina de postulantes, ha sido objeto de observación. Pero una observación inconsistente, una observación que de ninguna manera pudo tener sustento en función de los actuados que realizamos. Y así vamos a la conclusión de que simplemente son posicionamientos políticos, son atrincheramientos de sectores radicales del bloque de oposición que están pretendiendo boicotear la designación del defensor del pueblo. Pero debemos también señalar con satisfacción que existen parlamentarios en la oposición que están muy comprometidos con el cumplimiento de la Constitución y la Ley del Defensor del Pueblo. Y en consecuencia, vamos a apelar al entendimiento, vamos a apelar al diálogo. No se van a agotar los mecanismos de consenso, pero tenemos que también ser muy responsables con el rol y con la facultad de atribución y la responsabilidad que nos asignó la Constitución para este escenario de designación del defensor del pueblo. Diputado, bajo este análisis y esta posición que asumen política algunos representantes de oposición, ¿considera usted que se tratará de bloquear el proceso de elección de la nueva defensora o defensor del pueblo ya en el Pleno de la Asamblea Legislativa? Bueno, en todo caso, el no acompañar un proceso en el cual se busque al mejor varón o a la mejor mujer que presida la Defensoría del Pueblo no representa otra cosa que despojar al pueblo boliviano del derecho que tiene de contar con un defensor del pueblo de un altísimo grado en capacidad profesional hablando y también de una trayectoria en la defensa y en la lucha por los derechos humanos. Consideramos que sería algo inapropiado, inaudito, irracional y absolutamente arbitrario que siendo que acompañaron el proceso de trabajo de la Comisión Mixta participaron y estuvieron conformes con todos los actuados. Resulta ahora que no puedan acompañar este último tramo que corresponde que todos los diputados y senadores nos pongamos de acuerdo para elegir de entre los siete al mejor boliviano y a la mejor boliviana. Nosotros consideramos que el pueblo está viendo los actuados de la clase política y en consecuencia no debemos perder de vista el cumplimiento de la Constitución pero fundamentalmente no podemos jugar con la institucionalidad de tan importante responsabilidad dentro de la defensa y del pueblo. Bueno y esperemos que esto se vaya a dar. Diputado, ya para ir finalizando y hablando acerca del tema procedimental. ¿Cómo es que se va a desarrollar la sesión de la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son los pasos? Usted nos decía esta sesión va a ser por tiempo y materia. ¿Qué implica ello? ¿Cómo debe ser la votación? ¿Por cuántos votos se debe elegir a la nueva autoridad? Bien, en realidad el reglamento señala en su artículo 20 que una vez remitido al conocimiento de la vicepresidencia del Estado esta debe convocar a una sesión de asamblea legislativa plurinacional. Este actuado ya se cumplió hace dos días y se ha señalado como fecha el día de hoy jueves cinco a horas nueve la instalación de una sesión de asamblea legislativa plurinacional. Ahora, siendo que es el único punto a tratar y existiendo la necesidad de resolver a vida cuenta de que estamos a escasos días de la conclusión de mandato de la actual defensa del pueblo se tiene que señalar esta sesión por tiempo y materia. Una vez la sesión por tiempo y materia señala que no podemos suspender la sesión no podemos dejar de lado no podemos instalar otra sesión con otro temario sin antes concluir esta. Es decir, podemos demorarnos el día de hoy toda la semana debatiendo y tratando de construir consensos. Luego, el escenario de la votación está vinculado al cumplimiento del artículo 20 del reglamento para la elección y designación del defensor del pueblo que señala que la designación o la votación para la designación se realizará por escrutinio. Consecuencia, debe esto cumplirse pero debe garantizarse también el cumplimiento en esta votación por escrutinio del artículo 220 que en su primera parte señala que debe arribarse a los dos tercios de los miembros presentes de la asamblea legislativa para la designación conforme al precepto constitucional del defensor y diputado acompáñeme a revisar el siguiente cuadro porque tenemos a los siete postulantes a la defensoría del pueblo pantalla plena por favor para conocerlos y dar a conocer cuáles son los nombres siete candidatos a la defensoría del pueblo Claudia Andrea Calvo Campos administradora de empresa de Chukisaca Luisa Antonia Chipana Ubaras abogada de Cochabamba Evelyn Patricia Cosío Márquez abogada de La Paz vamos con los varones Pedro Francisco Calizaya Aro abogado también de la ciudad de La Paz Rubén Julio Estrada Candia abogado también de La Paz Ramiro Leonardo Quispe Palli abogado Potosino también Porfirio Machado Gisbert abogado también del departamento de La Paz estos son los siete candidatos por los cuales la Asamblea Legislativa Plurinacional estará votando en esta jornada para elegir solo para el cierre existe alguna votación que se ha realizado más bien alguna calificación que tenga alguna preferencia en torno a los méritos que tengan estos candidatos o cualquiera puede ser elegido cualquiera tiene las mismas oportunidades diputado vea usted el artículo 220 en su segunda parte señala que debe elegirse el defensor del pueblo considerando los criterios de capacidad profesional y una trayectoria notoria en la defensa y la promoción de los derechos humanos en consecuencia existen algunos criterios que bueno vincularon la posibilidad de que estos postulantes puedan ingresar a la consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 90% de los postulantes reúnen el criterio de bueno era la condición para que puedan ser considerados al interior de la Asamblea Legislativa pero los criterios no necesariamente pueden direccionar o pueden estar vinculando la conducta de la Asamblea Legislativa nosotros consideramos que debe hacerse un trabajo minucioso un trabajo responsable y un trabajo desprovisto de los entusiasmos y de los apasionamientos políticos que a la fecha estamos conduciendo por parte de algunos sectores de la oposición diputado inicia una jornada complicada quiero agradecerle por estos minutos con Avia y a la televisión y estaremos haciendo seguimiento a la sesión de la Asamblea Legislativa para elegir a la nueva defensora o al defensor del pueblo muchísimas gracias muchas gracias buenos días gracias ha estado con nosotros el diputado Juan José Jauregui haciendo referencia a esta última fase en la Asamblea Legislativa para elegir a la próxima o al próximo defensor del pueblo siete son los candidatos que a partir de ahora están disputando este puesto y serán dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa plurinacional los que deberán tomar esta decisión siete de la mañana treinta y cinco minutos les propongo una pausa pero quédese con nosotros ya volvemos con más información de la Asamblea de la Asamblea